El mes de febrero pasa rapidísimo y por ende tenemos que ya estar preparados para lo que se viene este febrero perdón, este marzo, que es un marzo con una mochila tremenda para muchos porque se viene permiso de circulación, revisiones técnicas, lista de los niños, uniformes pero creo que en cuanto a lo que es uniforme ya no va a ser que tenemos que comprar uniformes completos, los busos, las poleres, qué sé yo sino que muchos colegios, ya se pronunciaron los municipalizados que es donde la gran mayoría de la región del Maule no van a exigir el uniforme completo ¿qué quiere decir? pantalón, camisa, polera, buzo, polera deportiva, todo eso no, y para aquellas personas que aún no están con trabajo y tienen más de un niño y no es posible poder comprar el uniforme aunque sea el buzo al parecer entre el 24 y el 28 pueden hacer llegar sus excusas, sus problemas en cuanto a lo que es el uniforme así que muy atento ahí, eso es en el ámbito municipalizado también por ahí se ha escuchado que se está hablando que los particulares subvencionados también están haciendo ahí, los papás se están organizando para poder manifestar esto de la exigencia de los uniformes ya que aún seguimos en pandemia, ya que no de la totalidad se han recuperado los trabajos las condiciones económicas no son las de antes para muchos entonces por lo tanto siento que es muy 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 importante que los colegios municipalizados subvencionados, particulares subvencionados también escuchen, escuchen y también entreguen una solución se pronuncien, hay muchos colegios acá en la Comuna de San Javier por lo menos particulares subvencionados que aún no se han pronunciado en cuanto a los uniformes a darle una respuesta a muchos padres ya que va quedando solamente la próxima semana muchos niños entran el primero y el dos de marzo así que es bueno que hagamos ahí saber a quienes les corresponde a los directivos de los establecimientos a que escuchen a los apoderados quienes son los que necesitan ser escuchados pues ser escuchados y a la vez solucionar aquellos problemas que están sucediendo con esto de la pandemia, con la exigencia de los uniformes y todo eso más encima que se suma a los útiles escolares un montón de cosas, aparte que los niños todos los días crecen entonces cuando está este proceso del colegio van creciendo año a año entonces para muchos tienen que comprar zapatos, pantalones se ve que en el verano se pegan sus tiraditas todos los niños y van quedando chicos o vamos desdoblando basta cuando hay más hermanos se van heredando las piezas pero también del que va dejando la gerencia a ese también hay que comprarle pues así que por favor les pedimos estamos en esta fase tan difícil recordar también para muchos que retrocedimos a fase 2 11 comunas retroceden a fase 2 y quiere decir que ahora 16 comunas de las 30 de la región del Maule están en retroceso, en transición en esta fase 2 que nos perjudica también son los aforos así que unan llamado a que completen su esquema de vacunación a que acudan a estos centros de vacunación si tienen alguna duda acérquese para que le puedan solucionar y le puedan dar respuesta a aquellas preguntas que tienen no tenga miedo, no lo van a retar no son niños chicos ni tampoco los niños chicos merecen este reto así que acérquese pregunte sobre lo que está pasando con su proceso de vacunación revisen su pase de movilidad recordar también que donde ustedes vayan y les piden el pase de movilidad todos aquellos carnet de identidad por la parte trasera hay un código QR ese se escanea y de esa forma usted también puede mostrar su pase de movilidad ya es mucho más rápido o para aquellos que no andan con su carnet de repente lo pueden bajar y actualizar ya así que son estos consejos que les damos bien tempranito en la mañana para que no vaya a perder el tiempo cuando tiene que ir a hacer algún trámite sobre todo cuando estamos en esta fase 2 que más aún ahí piden el pase de movilidad así que es que estar muy atento muy precavido es parte de nuestro diario vivir el pase de movilidad y claramente que si usted está con el pase bloqueado es porque no ha completado su esquema de vacunación por lo tanto se tiene que acercar al centro de vacunación a vacunarse pues sino de una sino de qué manera usted va a solucionar su problema de tener su pase de movilidad ahí bloqueado esa es la única forma por eso es importante este llamado a que se vacunen de ahí vamos a estar hablando un poco de un líder de los antivacunas pero no acá en Chile pero también sirve para aquellas personas que aún aún en sus mentes sigue existiendo que el vacunarse es algo malo que le va a suceder a la persona bueno 10 con 8 minutos los invito a que revisemos el tiempo en esta mañana de día jueves jueves 17 ya de febrero vamos a ver si va a estar caluroso el día de hoy las mañanas como le digo están heladitas bien heladitas hay un vientecito ahí que una brisa que refresca pero después ya se pone mucho más caluroso vamos a revisar el tiempo vamos a partir con nuestra puerta de entrada norte o nuestra salida norte como usted quiera le cuento aquí para el día de hoy Curicó y Molina que están esas dos comunas juntitas para el día de hoy tienen 33 grados de máxima 14 de mínima y cielos totalmente despejado para Curicó y Molina seguimos este recorrido de norte a sur nos vemos por la ruta 5 sur y nos vamos a detener en Talca y Maule Talca que ahí con Maule está muy cerquita cielos totalmente despejado 34 de máxima 13 de mínima se sintieron muy temprano el día de hoy seguimos nos vamos cruzamos el río Maule los atravesamos ahí y nos detenemos en San Javier de Loncomilla en nuestra querida comuna donde están acá nuestros estudios de Canal 30 nuestra casa matriz está acá en Tacna para hoy día para lo que es San Javier hoy día se esperan 34 grados de máxima y le cuento que a esta hora de la mañana cuando son las 10 con 10 ya hay 19 grados 19 grados sí así que los 34 los vamos a venir a sentir a eso de más o menos 4 5 de la tarde así que muy atentos ahí porque va a estar bastante fuerte y lo que es el índice V 3 seguimos en el número 3 que significa moderado por lo tanto usa protección solar hasta las 18 horas el amanecer de hoy día perdón el atardecer de hoy día va a ser a las 20 con 39 minutos seguimos seguimos por la ruta entramos a San Javier de Loncomilla nos vamos por avenida Chorrillo hasta llegar a la loma de las tortillas y ahí seguimos a Villa Alegre o nos desviamos hacia la derecha los desviamos hacia la derecha y nos vamos a Constitución la perla del Maule hoy en Constitución 23 grados de máxima mínimas de 14 grados cielos despejados con vientos entre los 25 y 40 kilómetros por hora en Constitución para recibir a todos sus turistas con estos ricos 23 grados seguimos nos devolvemos de Constitución por la misma ruta y entramos hasta Villa Alegre y Villa Alegre hoy día tiene 34 grados de máxima 13 de mínima y los cielos totalmente despejados para Villa Alegre avanzamos salimos nuevamente a la carretera 5 sur y nos entramos hacia la cordillera y nos vamos hasta Linares Linares para el día de hoy tiene los cielos totalmente despejados 34 grados de máxima 13 de mínima aproveche la cordillera la precordillera y hay muchos lugares maravillosos siempre lo digo en Linares así que si no ha ido no conoce Linares solo conoce la ciudad le cuento que está todo señalizado y lo puede llevar hasta la cordillera así que aprovechelo salimos de Linares nuevamente tomamos la ruta 5 sur y nos vamos a detener hasta ahí nomás llega nuestra región del Mable hasta Parral y Parral nos espera con 34 grados de máxima para el día de hoy la mínima que tuvieron en Parral fue de 12 grados y los cielos totalmente despejados Parral también tiene muchos atractivos turísticos paisaje maravilloso lugares donde uno puede acampar donde uno puede ahí alojar hay de todo así que los invito a que descubran el Mable tenemos lugares maravillosos a 7 tazas también ya lo estamos devolviendo a Curicó la ruta que tiene San Rafael hacia la costa también es muy linda ahí también encontramos muchos lugares bonito Bichuquén encontramos es que no me acuerdo mucho los lugares pero es una ruta nueva relativamente nueva por lo tanto también la pueden descubrir y pueden visitarla listo con este calor que vamos a tener el día de hoy le cuento también mucha atención con nuestras farmacias de turno tenemos farmacias de turno para que usted esté muy atento desde las 8.30 o 9 de la mañana hasta las 12 o 1 de la mañana están abiertas nuestras farmacias de turno para el día de hoy así que mucha mucha atención porque nos vamos a Linares y contarle que la farmacia nueva francesa número 2 está ubicada en Chacabuco 483 y está de turno en el día de hoy en Linares en Talca Centro la farmacia Cruz Verde ubicada en Uno Sur número 1296 en Talca Perimetral está la farmacia Las Rastras número 1 ubicada en la 32 Oriente número 1447 y en San Javier de Loncomilla la farmacia Farma Plus número 1 en Arturo Prat 2389 bienvenida a Farma Plus también a nuestro calendario de las farmacias de turno bien pues vamos a seguir ¿cómo? ya ok vamos a ahora a revisar nuestra efeméride en el día de hoy mira que curioso la efeméride del día de hoy se llama en un día como hoy se celebra el día del juego responsable miren que novedoso lo vemos lo revisamos rápidamente ya vamos a revisarlo le cuento que cada 17 de febrero se celebra el día internacional del juego responsable con la finalidad de concienciar concienciar en la población mundial acerca de los efectos negativos de las adicciones a los juegos de azar y en línea por otra parte se pretende promover los aspectos éticos de los juegos de azar así como las formas saludables de jugar mediante el fortalecimiento de hábitos y estilos de vida así mismo dar a conocer las graves consecuencias de los juegos de azar el mundo de los casinos las apuestas y el juego online el juego debe ser una diversión y no una adicción ¿por qué se celebra el día del juego responsable? bueno le cuento que esta efeméride fue conmemorada por primera vez en el año 2008 por la asociación europea de apuestas y juegos de azar la escogencia de la fecha obedece a una convención de la unesco para fomentar la prevención de las patologías ocasionadas por los juegos de azar y en línea que cada vez más afecta a la población en edades más tempranas también divulgar información acerca de las consecuencias del juego sin control así como el juego ilegal miren ve que es importante recordar nuestras efemérides porque hoy día cada 17 de febrero se celebra el día internacional ni siquiera nacional internacional del juego responsable si yo creo que aquí muchos se sienten identificados con esta efeméride porque tienen una adicción por los juegos y se ha dado mucho y es verdad lo que dice el texto en cuanto a lo que son los juegos de azar las apuestas los casinos los niños y adultos también con los videojuegos así que tiene que ser un juego responsable pero no como adicción porque hay personas que se van a estos juegos de azar o a estos juegos de casino que es una adicción ¿qué quiere decir eso? que llegan a desesperarse por jugar hay personas que han perdido todo pero absolutamente todo es tanto la adicción que comienzan a vender todo y para ir a apostar para poder sacar hay veces que ganan pero así como ganan se obsesionan tanto que eso mismo que ganaron lo van jugando y al final terminan en nada entonces es una forma porque se conmemora porque se celebran estas fechas tan importantes y en este caso lo que corresponde al día de hoy de los juegos responsables por lo mismo porque lo importante es divertirse pero sanamente tener una calidad de vida saludable no con adicciones y en este caso el juego es una enfermedad es una adicción que puede descontrolar a cualquiera y por eso hoy queremos y contarles el porqué de esta celebración internacional del juego responsable y que esto por primera vez en el año 2008 fue ahí con una fecha que se dejó establecida en una asociación europea de apuestas y juegos de azar ahí nace esta idea de conmemorar de celebrar el día internacional del juego responsable algo que para muchos de repente es como una palabra que les cuesta hacerla valer hacerla notar ejercerla prácticamente pero es importante tener en cuenta que detrás de aquellas personas que tienen esta adicción por los juegos hay una familia de repente los dejamos ser pero llega un momento que también tenemos que preocuparnos por aquellas personas que sufren esta adicción por estos juegos sobre todo por esos juegos que son de apuestas porque yo creo que les falta puro apostar a las familias porque así desesperados se sienten muchos y al final terminan así en nada con lo puro puesto como se dice y a la vez pierden todo en cuanto al juego y también pierden una familia así que ojo a tener cuidado con estas adicciones a ser responsable cuando queremos visitar cuando queremos que sea parte de nuestra entretención de nuestra salida y del hecho de visitar un casino de visitar estos lugares donde hay juegos también están los casinos en línea que también a la gente se obsesiona con esto y de verdad es una es una preocupación ahora también pasa que hay juegos que los entrega la misma televisión y claro de repente como querís probar suerte y lo haces pero también hay veces que te obsesionas con esto por ganar así que es que tener mucho cuidado es que que sea algo como les decía anteriormente de una entretención de una salida de conocer de disfrutar que sea una noche hay uy mira sabes que por primera vez jugué esto por primera vez mire aposté por este lado pero que sea esa vez o no sé cada vez que que te organizen así no diariamente cada dos meses qué sé yo pero no que sea un hábito y que sea parte de su diario vivir el hecho de pertenecer y tener estas adicciones por los juegos eso pues una reflexión en la mañana bien temprano amanecimos bien reflexionistas oye bueno no estoy sola mi querida Fran se nos trasladó hasta Talca para contarnos ahí algunas entretenciones para los niños para aquellos niños que no podrían salir de vacaciones porque sus papitos están trabajando y no van a tener las vacaciones entonces ahí de repente se pueden programar con una tía con un tío armar un grupito pues siempre con una persona responsable para que los lleve a algunos lugares ahí algunos datitos para la entretención así que en cualquier momento vamos a estar con la Fran ahí entregando noticias que está sucediendo en este momento en Talca así que ahí muy atentos todos cuando estemos con este contacto tenemos mucho 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 que contarles pero en esta primera hora vamos a saludar a nuestros queridos abonados que se integran a esta gran familia de Multicomable y TV Cable Loncomilla le damos la bienvenida a Villa Alegre a Villa Alegre saludamos a Luis Felipe Bruna Lobos a Catarina Alejandra Maureira Novoa esos son de Villa Alegre para Linares bienvenida a Eugenia Patricia Hernández Ruiz a Juan Guillermo Ibañez Palma a Marisol del Carmen Álvarez Vergara y también a Iris Lidia Verdugo Mesa muchas muchas felicidades por pertenecer ya a esta gran familia y por último saludamos a Maule a Estefanía del Carmen Garrido Santana y también a Marta del Carmen Vergara Palma bienvenidos a todos ustedes aplauso para nuestros nuevos abonados que se integran a esta gran familia de Multicomable y TV Cable Loncomilla ya lo saben que tenemos muchos beneficios para ustedes me estaba picando la nariz muchos beneficios para ustedes ahora que ya comenzó este Saber Day comunidad escolar a partir del 14 de febrero hasta el 6 de marzo aproveche estos descuentos que tienen nuestro comercio asociado compra el mejor precio en los locales adheridos a la comunidad es una invitación de TV Cable Loncomilla Multicomable Cyber Day comunidad escolar está para ustedes desde el 14 de febrero hasta el 6 de marzo porque pertenecer tiene sus privilegios así es que entretenido siempre hay un descuento en todos los comercios asociados solamente tú tienes que presentar tu boleta donde tu boleta que está al día donde tú puedas demostrar que eres abonado de Multicomable o TV Cable Loncomilla ahí les vamos a estar entregando los lugares que son y tienen estos descuentos y están dentro del comercio asociados ahora aquel comerciante que nos está viendo y también quiere ser parte de la comunidad comuníquese con nosotros y entregue también este beneficio del descuento para toda nuestra comunidad que pertenece a Multicomable y a TV Cable Loncomilla así es compra el mejor precio en nuestros locales adheridos a la comunidad tenemos tanto que contarles pero tanto 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 que primero tenemos que ordenarnos ordenarnos pero queríamos contarles también todo lo que estamos viviendo a esta hora de la mañana hay harto que desmenuzar oye ayer a eso de las 7 de la tarde más o menos un poquito antes hubo un tremendo accidente en el cruce Baroli pero por la por la caletera oye de verdad fue impactante yo yo pensé las primeras imágenes que vi pensé que era en la carretera pero no era por la caletera donde está el donde estaba Inacap antes que ahora no me acuerdo como se llama ese instituto como si no en Baroli pero por esa caletera que 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 une la dos norte con la con Baroli ya del norte sur así fue el accidente lo vi a través de estos diarios digitales a través de las redes sociales ¿saben dónde lo pueden encontrar chiquillos? ahí en en te 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 ay Maule al día puede ser Maule al día ahí lo lo vi y también el BTL BTL radio también lo tiene oye ahí vi una colisión de 5 vehículos pero es impactante cómo quedaron los vehículos siendo que van por una caletera imagina yo me imaginaba que si van por la ruta 5 sur a más velocidad yo creo que se desaparecen todos los vehículos porque fue así entre entre dos camiones como dos vehículos como que se iban hacia hacia el cielo al fin y al cabo pero poco poco se podía notar qué vehículo era de verdad son impactantes las imágenes para quienes nos están viendo yo creo que se dieron cuenta de este accidente que ocurrió el día de ayer en el como le digo por la caletera miren miren esa magnitud una camioneta ese vehículo es impresionante cómo quedaron los vehículos de verdad estar entre dos camiones ya ahí ustedes se pueden dar cuenta que miren imagínense esa camioneta y el vehículo el rojo cómo quedó entre otro vehículo si fueron cinco los dos camiones y más estos tres que quedaron al medio entonces a qué velocidad iban no lo sé para poder quedar de esta manera porque hemos visto otro accidente en carretera que queda distinto a lo que se está viendo es que de verdad no tengo ni siquiera palabra cómo explicar este accidente ayer yo con mucho detalle me dije claro es la parte de la caletera y quedó de esa manera de verdad es impactante estas imágenes y también es impactante que día a día tenemos accidentes de verdad ha crecido mucho qué está pasando de verdad que no sabemos qué es lo que está sucediendo con tanto accidente diario y no un accidente así menor sino que de proporciones donde también se han registrado víctimas fatales en algunos accidentes para qué decir con los incendios forestales ayer se veía sobrevolando un helicóptero de CONAF me imagino que debe ser donde se veía que iban a combatir incendios así que de verdad es impactante 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 lo sucedido todos los días como que están existiendo muchos accidentes así que a tener cuidado a ser responsables a ser prudentes a tener cuidado con la carretera a no desafiarla y a no ser confiados hay personas que porque todos los días andan por el mismo lugar se sienten con el derecho de conocer las pistas pero a lo mejor uno puede ir muy bien pero nos faltan los que echan a perder todo porque andan encima adelantando como si se fueran a acabar el tiempo no sé siempre es que estar a salir a hacer algún trámite o salir de paseo que se yo pero con tiempo porque si andamos ahí todos apurados bueno en estas condiciones podemos quedar y esa no es la idea así que a tener cuidado todos los días estamos registrando un accidente y todos los días estamos reflexionando haciendo sentido lo que está sucediendo de verdad por una persona irresponsable paga el plato roto toda una familia así que por favor tengamos cuidado seamos prudentes manejemos a la a la defensiva no, no de verdad es preocupante la situación así es que a tener cuidado si usted va a salir como le vuelvo a reiterar salga con tiempo es lo mejor para que usted ande tranquilo ya no ande peleando tampoco ahí manejando no se no se desespere vamos a trasladar hasta nuestra capital regional tal que aparece Londres ahí hasta Francisca Balmaceda y Patricio Díaz siendo de las suyas en la 6 Oriente oye al parecer por lo que yo escucho están ahí moviendo el molinillo como se dice vamos a ver Francisca cuéntanos que haces ahí en la 6 Oriente hola a todos como están muy buenos días miren saben que hoy me trasladé hasta la comuna de Talca porque tenía más hambre que el chavo y quería un desayuno potente así que con mi amigo Patricio nos pusimos a caminar por las callecitas de Talca y a ver cuál es la mejor pica para tomar un desayuno de campeones como esos que yo estoy acostumbrada porque esto no se mantiene solo y nos hemos encontrado con una picada talquina que es Kebabs House y nos está esperando nuestro amigo Felipe para conversar permiso hoy voy a acercar buen día puñito así es que guardar las medidas correspondientes primero que todo buenos días chiquillos súper súper bien un agrado tenerlos aquí con nosotros conversar un poquito de la historia de este local y de lo que nosotros ofrecemos a la gente ya sea tanto desayuno almuerzo como también en la hora de la once cuando los chicos quieren salir a pasear un ratito a comerse un churrasquito algo así y ahí lo vamos a estar comentando todas esas cositas oye comentemos un poquito ¿cuánto está Kebabs House aquí funcionando en estas tierras talquinas? mira aquí en esta dirección en la 6 oriente entre 1 y media norte y 2 norte al ladito de los famosos carritos de completo llevamos aproximadamente unos 3 años pero este local en sí la gente antigua es muy lo tiene muy bien visto es muy conocido este local porque lleva más de 30 años funcionando antiguamente con con vida nocturna entonces la gente lo tiene muy muy reconocido de repente yo soy nuevo trabajando aquí llega la gente y me empieza a comentar historias que vivieron en este en este local del Kebab House y después se van muy muy contentos aunque cambió un poco el giro porque ahora somos más cocinería restaurant completo sándwich y todo eso pero aún así la gente sigue viniendo a este local y disfrutando se mantiene la esencia en el pueblo exacto igual sigue disfrutando de la rica comida que hay acá oye sí ya debo decirlo tú dices que eres nuevo pero Felipe nos conquistó con su encanto porque aquí veníamos nosotros caminando yo con la lombriz solitaria que ya no daba más porque así ando se lo digo a la gente al tiro tengo hambre y hasta ahora y de repente empieza así como desayunito desayunito a mí como que me pillaron las pupilas de una manera y fue como este es el lugar dije yo oye cuéntame en el fondo cómo trabajan cuántas personas trabajan aquí cómo funcionan también con el tema de la pandemia que también sea medio complicado cómo funcionan con eso mira ha habido muchos muchos cambios durante la pandemia en un momento estuvo cerrado después se abrió con solamente una persona trabajando cuando era solo para llevar luego ya a este último tiempo ha mejorado la cosa parte en la mañana con un cocinero que es mi compañera Adriani que está ahí la dueña de la cocina aguanta Adriani hola la dueña la que maneja los hilos ahí con los con los alimentos y yo que trabajo de garzón atendiendo luego a las 11 de la mañana poquito rato llega ya la cajera después a las 12 llega un ayudante de cocina y ahí atendemos nosotros lo que es la hora de almuerzo ahí se pone más power por eso ya necesitan más refuerzo exacto ahí ya empieza el movimiento se empiezan a llenar las mesas empieza harto la venta de colaciones de almuerzo y después en la tarde ya se hace un cambio de turno donde se cambia el cocinero se cambia el garzón cambia el cajero y ahí se sigue de largo hasta las 12 de la noche eso hasta que las velas no ardan más así es y aún así a las 12 de la noche anda mucha mucha gente en la calle pidiendo completo pidiendo chorrillana para llevar para comer no sería una de esas claramente absolutamente toda la gente sale muy muy tarde a chanchear se puede decir eso viva chanchear oye Felipe cuéntame que tienen para ofrecer veamos la carta un poquito atrás mío gracias señor productor que siempre me ayuda me sopla y me guía veamos la carta vamos a mostrar lo invito por aquí aquí tenemos lo que es mechadas yo me voy a ir por este lado para que se vea la carta aquí lo que tenemos mechadas que tenemos el mechadapleto un completo simple pero en vez de vianesa con carnecita mechada la chorrillana mechada la famosa chorrillana en vez de carnecita normal mechada carne mechada mechada lucro y mechada italiana en sandwich grotesco se puede decir porque es grande para campeones y por acá arriba arriba mío tenemos las más opciones tenemos lo que son las promociones de completo normal completo XL completo con papa frita lomito churrasco chorrillana y también nuestra promoción 11 que es el pollo asado con papa fritas oye pero que impecables si manejamos varias una carta variada para todos los gustos porque de repente hay gente por ahí que es media mañosa o que están aburridos del completo simple entonces nosotros intentamos de ofrecerle la mayor cantidad de variedades para que se vayan contentos a la casa guarita llena corazón contento así es los invito a pasar a que conozcamos un poquito el lugar y miren la cocinita vamos a conocer la cocinita o perdón tú guíame yo te sigo bueno por acá ya es lo que es el centro donde atendemos a la gente donde tenemos las mesas distribuidas por el tema de la fase 2 solamente podemos atender dos personas por mesa juntos somos dos que cosa más buena así es así es y claramente con el pase de movilidad porque eso es muy muy importante en la actualidad afuera como estuvimos ven tres mesitas donde se pueden sentar más de dos personas en lo que es terraza y ahí ya llegan los grupos de familia se sientan descansan y comen algo rico y aquí adentro tenemos una, dos, tres, cuatro cinco mesitas para atender por el momento por el tema de la pero aún así la gente viene se sienta está cómoda cuando ingresan del alcohol gel la temperatura cuando se paran se desinfecta todo con amonio así todo, todo como corresponde tenemos nuestras famosas verduras que ya está llegando el término de la semana entonces hay que ir reponiendo por acá ya todo lo que es bebida nuestra congeladora ahí que tenemos todos los productos para que estén cómodamente y no salga algún plato mal o alguna violencia en mal estado eso sí que no y allá atrásito tenemos donde se realiza la magia podemos yo me hice un moñito yo me hice un moñito también para me da permiso usted porque usted es la reina de este sector así que muy buenos días ¿cómo está? ay que me siento genial aquí ¿cuál es su nombre? Adriani Adriani ¿pasemos entonces? amiga no se va para que tímida mira aquí Adriani ya está haciendo el mise en place de todos los alimentos cuénteme ¿cómo ha sido esa experiencia trabajando aquí y todo? chévere pues muy agradecida de verdad con esta gente chilena que me ha permitido conocer su gastronomía y las estoy poniendo en práctica pues tengo poquito tiempo acá pero me siento muy bien un buen público la gente de verdad muy cariñosa ay que chévere me encanta que chévere me gusta mucho que chévere oye cuéntame ¿cuál es el plato chileno que más te ha gustado te ha llamado la atención o que así? mire la cazuela la cazuela me gusta mucho la cazuela la carne a la olla el pollo asado el pescado frito la ensalada chilena me encanta si o no los sándwiches lo que es el churrasco el domito la mechada italiana todo la chorrillana me gusta muchísimo uy que aquí la vida sabe lo que es bueno entonces si la comida es muy parecida a la nuestra pues oye cuéntame ¿qué es lo que estás preparando en este momento? estoy picando las verduras para hacer la carne a la olla y la cazuela ah bueno hoy día es el menú sí en el menú hay pescado frito cazuela carne al jugo pollo asado chuleta a la plancha pechuga a la plancha arroz tallarín ensalada chilena papal mayo puré oye señor productor le parece si cambiamos el desayuno pongo una carne a la olla una cazuelita afirma no sé qué piensas porque hoy está las dos y media está la carne no importa esperamos las dos y media ¿cuál es el problema? sí siempre perdónenme pero tengo que esperar las dos y media para comer ¿sí o no? claro que sí oye ¿cuánto tiempo llevas tú aquí? acá en queda unos cinco meses cinco meses poquito sí poquito tiempo pero te adaptaste bien la gente aquí ¿te ha tratado bien la gente? me siento como en casa mis compañeros súper chéveres todo ay chévere me encanta chévere oye te dejo mira después todavía venía molesto otro ratito porque al tiro mire ¿sabes qué? aquí con mi amigo tenemos un poquito de hambre vinimos al desayuno ¿tú nos puedes preparar algo? ¿lo completito? completito ovejita mire yo quiero un italiano pero yo como el burro por delante sí yo quiero italiano y él un completo con todo con todo y mayo casera ya está bien entonces vamos mano a la obra vamos a partir entonces a preparar la malla porque el desayuno es la comida más importante del día y tiene que ser saludable y nada mejor que un completo para eso no pero es que es que yo venía a comer un tacho yo quería comer desde ayer que yo estaba molestando ahí a Marco a la Katy a la Javi al Pato que yo quiero completo quiero completo ya vamos a comer completo aquí ya ya está con la salchicha la salchicha sí usted le dice la bienesa usted lo quiere italiano yo lo quiero italiano porque el burro siempre por delante el mío primero está bien entonces ya vamos con el tomatito y la clásica paltita el aguacate el aguacate como lo llamamos nosotros sí viste porque aquí yo soy empática me gusta que sea chévere que hablemos las dos así que lo entendamos ya me he hecho mayo casera ya sale uno Felipe ¿me agregáis una coquita por favor? por acá soy italiano ahí está dijimos aquí vamos con el completo que era el caballero señor Pato ¿se lo dejo aquí? vamos a mostrarlo espérate ahí buena señor Pato ¿usted quiere una Coca-Cola también? sí ya dos Coca-Cola por favor amiguito eso mira así da gusto que nos la atiendan pero como rey y en mi caso como reina que soy que me lo merezco porque obvio ya le echamos la vienesa ahí vamos con el chocrut vamos con el chocrut entonces un clásico para aquellos que les gusta el completo tiene que llevar su buena cantidad de chocrut vamos con el tomatito oye está bien jugoso está bueno y su tonta palta y que es buena oye buena cantidad mira tú no la cansás de ver bien pero aquí Pato te lo prepararon con harto cariño así que buena cantidad buena cantidad y la mayo casera y la mayo casera que es la que le da el toque final oye la gente es buena para la mayo casera le gusta aquí harto la mayo casera consumen mucha mayo casera es que no hay como una buena mayo casera si o no listo el completo del caballero ahí don caballero ahí te ayudo oye y tiene ketchup mostaza también permiso te borro este es ketchup ¿cierto? señor Pato ¿usted quiere ketchup? no ya yo quiero ah ya si en la mesa el cliente va a ser una mesa es pelita de Dios mamá la mesa mi niña puñito muchas gracias por prepararme el desayuno feliz día también me voy a devolver entonces oye esto es como el desayuno en sueño ¿ah? ¿a dónde? ¿dónde? yo voy a seguirlo ¿cuál es el italiano amiguito mío? italiano acá completo acá ya les traigo las bebidas ah va a traer las coquitas yo voy a sentar y voy a invitar a Felipe así para despedirnos ¿te parece? ah porque obvio hay que le voy a dar la espalda a la cámara y aquí estamos oye amigo amigo por favor ¿dónde está ubicado? ¿dónde pueden encontrar horario para que la gente venga y que venga y disfrute de todo lo que ustedes tienen para ofrecer? ya chiquillo el Kebab House lo pueden encontrar en las 6 oriente entre 1 y media norte y 2 norte al ladito de los carros de completo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche con una atención de corrido no se cierra así que ustedes pueden venir a tomar desayuno ya sea un sándwich una paila huevo un completo un haz lo que quieran en la hora de almuerzo tenemos almuerzo ya sea pescado frito carne a la olla pollito asado pechuga a la plancha chuleta a la plancha cazuela menú casero bien casero poroto, granado ay que rico se puede encontrar de todo aquí ensaladitas arroz tallarines papas fritas puré tenemos bien bien variados y aparte de todo lo que es sándwich que son grandes los sándwiches va a valer la pena llegar aquí y comerse un rico churrasco colomito una mechada un chacarero lo que ustedes deseen y lo más importante que aquí se cocina con amor con harto amor y se atiende con harto cariño a la gente así es así que están todos cordialmente invitados a que lleguen acá los vamos a atender con una sonrisa enorme quizás no se vaya a ver por la mascarilla pero la actitud las ganas lo dicen va a estar para que mientras coman tengan un momento agradable oye muchas gracias por todo yo voy a comenzar a tomar desayuno porque ya así que muchas gracias como ustedes nuevamente yo voy a proceder a sentarme esta es la italiana lo siento pato si te judo te judo no más permiso ay ay me había enredado en el cable ya voy a proceder a hacer ya adiós sin bombín ay Francisca por Dios mira como está en tu mejor en tu mejor placer mira con esas ganas pero por qué no sacan pica yo quería ir a talca la Fran se me adelantó yo también quería ir a comer completo algunos nos dijeron marco dijo que por qué no comían churrasco no ella quería completo solo quería completo y una coca es que me y aparte que ella dijo que era saludable eso es lo que más me gustó que era saludable bueno pero acuérdense lo que dijo nuestra amiga nutricionista que eso se puede hacer no todos los días de repente igual hay que hacer un desorden y si o no que un rico completo es maravilloso de ven jugando un completo en la mañana ese desayuno de campeones o una paila de huevo con churrasca qué sé yo no me encanta me encantó todo Patricio ahí y Francisca van a tomar desayuno después los vamos a seguir molestando porque después nos van a traer más información desde Talca ahí está el Kebas House con los completos tiene de todo hay un sinnúmero de opciones para tomar desayuno para almorzar para ir a tomar oncecita qué sé yo así que un saludo grande ahí para todos los amigos de Kebas House Kebas House me sonaba por eso decía Kebas House que lo que claro ahí está el oriente donde están los carritos ahí ahí justamente está este local con todo lo más rico y sabroso como lo está gozando ahí la Fran una gozadora siempre les digo la Fran es una gozadora de la vida de la gastronomía qué mejor le quedó el tenedor libre a ella porque eso es su gran placer comer ahí comer y disfrutar de un rico completito bien por ustedes chiquillos ahí hay otra alternativa para las personas que nos están viendo hasta ahora de la mañana que vayan a disfrutar ahí con los amigos de Kebas House Kebas House Kebas House mira ahí está todo el menú ahí podemos ver el menú que ofrece este local y si no ahí frentecito también están los completos un día me acuerdo para el verano a ver creo que a fines de diciembre fui ahí a esos carritos que me encantan igual que los de la 5 Oriente también son ricos son súper ricos me encanta ese pan baño María bueno algunos que les gusta el pan tostado no a mí me gusta baño María así bien mojadito que rico ya me dio hambre listo chiquillos nos vemos en cualquier momento 5 minutos faltan ya para las 11 de la mañana al regreso vamos a estar con nuestros titulares de nuestros diarios regionales digitales y todo pero antes tengo una información chiquillos en más positivo está una información que nos envió Rubén sobre la campaña RAE que significa que Talca Recicla talca recicla mira lo vamos a abrir y dice Talca Recicla campaña RAE R A E E ya residuos de aparatos eléctricos y electrónicos eso significa la sigla RAE RAE no con la RAE de la lengua sino que significa residuos de aparatos eléctricos y electrónicos desde el 14 al 25 de febrero del 2022 te esperamos en centros de reciclaje municipal centro bicentenario centro circunvalación norte y en el centro las colines esa información es importante para que ustedes vayan a dejar todos aquellos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya tengo más información ya ahí va a estar la información en pantalla ahí está ven eso es campaña RAE que significa residuos de aparatos eléctricos y electrónicos desde el 14 de febrero al 25 perdón el 14 al 25 de febrero del 2022 te esperamos en los centros de reciclaje municipales ahí salen el centro de bicentenario centro circunvalación norte y también el centro las colines ahí está le cuento que nuestro programa tiene muchas fórmulas para participar contamos con 9 centros municipales de reciclaje que de aquí a fin de año estarán en completo funcionamiento cuya ubicación corresponde a las marcadas con color rojo desarrolladas y administradas por nuestro municipio adicionalmente como esa es una iniciativa que incluye la participación pública y privada contamos con empresas que están apoyando el proceso con 180 jaulas para depositar botellas plásticas 60 campanas para el vidrio 6 lugares para dejar tu aceite de desuso y además los puntos limpios de home center Sodimac y Lider oye que buena una muy buena iniciativa hay un mapa donde están todos los reciclajes y acá en este detalle de la información nos va diciendo los colores y para qué sirven en cada uno de ellos por ejemplo aquí nos están hablando que las de color rojo marcadas con rojo son los que corresponden a el funcionamiento de estos lugares que los administra el municipio así que es importante que usted tenga este al tanto aparte que tiene de todo pues mire imagínese que cuentan con 180 jaulas para depositar botellas plásticas 60 para campanas para el vidrio 6 lugares para dejar su aceite en desuso además de los puntos limpios de home center Sodimac y Lider así que felicitaciones por esa gran obra por esa gran campaña que está realizando el municipio esta campaña que partió el 14 hasta el 25 de febrero ahí hay 3 puntos donde ustedes pueden ir a dejar todos aquellos elementos en desuso que sean eléctricos y electrónicos así que mucha atención con esa información para la gente de Talca contarles a todos ustedes que estamos compartiendo a través de nuestro canal a través de nuestro sitio web también nos pueden encontrar en www.canal30.cl a través de nuestra nueva plataforma que tenemos que es vía streaming donde ustedes nos van a poder ver ver la programación de Canal 30 San Javier y también poder escuchar la mejor música de 30 radio 4 décadas para poder recordar aquellos momentos inolvidables así es ya lo saben todos ustedes a poder invitarlos los invitamos a que nos visiten en nuestro sitio web www.canal30.cl y van a estar con nuestra señal streaming para las personas que tienen su cable operador también ustedes van a poder disfrutar de toda la programación que tenemos día a día una programación propia donde están todos nuestros programas ahí al aire donde nos preocupamos por llevar la mejor entretención a nuestra región ya lo saben la invitación está hecha que visite nuestro sitio web www.canal30.cl en nuestra señal streaming estamos con nuestras multi pero multi plataformas para que usted disfrute de toda nuestra programación así que ya lo saben y por eso porque siempre estamos preocupados de ustedes le cuento que para todos nuestros queridos abonados tenemos descuentos increíbles beneficios por montones en este caso tenemos nuestro Cyber Day Comunidad Escolar así es todos los mejores precios para esta semana para que usted pueda disfrutar con todo el comercio asociado a la comunidad ya lo saben no se pierdan estos beneficios porque la comunidad siempre está para usted siempre está entregando excelentes beneficios a todos y cada uno de nuestros abonados si usted es comerciante si usted también quiere pertenecer a esta comunidad acérquese hasta nuestras oficinas que existen en San Javier en Maule en Linares para que ustedes también puedan ser parte de la comunidad no olviden este Cyber Day este Cyber Day Comunidad Escolar no te lo pierdas lo mejor es precio porque ahorrar tiene sus privilegios así que ya lo sabe ahorre junto a nosotros ahorre con TV Cable en Comilla y Multicom Mable porque pertenecer tiene sus privilegios ahí sí aplausos a todos para lo que es este Cyber Day Comunidad Escolar eso vamos nuevamente con los chiquillos estamos ok vamos a seguir conociendo de esa linda librería ya oye la frana ahí ya está lista la estoy escuchando cacareando por ahí Fran voy contigo ya vamos ahí a vamos vamos ahí a escuchar un poquito a la Fran que se conecte bien y para que sigamos conversando de esta entretenida librería que hay en el espacio tuve ahí en Talca ¿dónde está? ¿saben dónde está el espacio tuve donde por detrás de la universidad católica ahí está el espacio tuve así como la dirección exacta se la van a preguntar a la Fran para que nos diga pero por ahí por ahí atrasito ahí está el espacio tuve donde muchos conocen donde está el espacio no el barrio universitario que le llaman de repente por esos lugares pero está detrás de la universidad católica ¿ya? perfecto me la pueden enviar el whatsapp porque me va a costar un mundo buscarla aquí en mi correo mientras que tomamos contacto con nuestra queridísima Francisca ya aquí lo tengo ya ¿en qué bloque? para más o menos saber para que vean ustedes que estamos en vivo que si nos estamos coordinando mientras que la Fran aparece con nosotros ¿ya? ¿cuál era? se me olvidó la maceta meseta perdón la maceta ya vamos con esa noticia mientras tomamos el mejor contacto con nuestra querida Fran Balmaceda que está haciendo de las suyas por allá en el espacio tuve región podría haber llegado a su propia meseta en esta ola de la pandemia la positividad en todo el maulo alcanzó al 38,5% porque también se redujo la cifra de exámenes PCR y testeos de antígenos vamos a detallar esta información que nos trae el diario Talca ¿cuál es la situación epidemiológica que existe? bueno un comportamiento que podría equivaler a una meseta en términos estadísticos presentados los principales índices de la pandemia este miércoles 16 de febrero del 2022 según los datos revelados por el ministerio de salud por cuanto los nuevos contagios suben peor bajan tanto los casos activos como la positividad hecho que se explicaría por qué también se redujeron las muestras de PCR y los testeos de antígenos debido al equilibrio de stock a nivel nacional sí bueno 11 nuevas comunas retroceden a fase 2 por alza de contagios activos del COVID ¿qué indican las cifras? eso es importante también saberlo en este estudio que realizó y la información que entregó el ministerio de salud habla de los nuevos contagios confirmados de COVID este miércoles fueron 2.578 pacientes esto es inferior a los 1.927 del martes y los 2.229 del lunes lo cual podría marcar una cierta tendencia al descenso o a conformar una denominada meseta es decir cuando esas cifras oscilan levemente un fenómeno al contrario ocurre con los casos activos que llegaron a los 8.302 este miércoles con tendencia a la baja por cuanto el martes se ha registrado 9.255 y el lunes 10.252 personas en cuanto a la positividad regional la cifra también se mueve levemente hacia arriba y bajó ya que este miércoles anotó 28.5% pero el martes llegó a los 29.5% y a su vez el lunes presentó un 28.8% ¿qué pasa con los PCR y antígenos? en cuanto a este punto las cifras de exámenes PCR también vienen en descenso pasando de 5.471 el lunes a 4.349 el martes y 4.268 este miércoles todo esto a pesar de la altísima demanda de las personas por acceder a estos muestreos lo cual se traduce en largas filas que se registraron a diario en plazas colegios y centros de salud familiar ¿cuál es la situación en las comunas de la región? vamos a conocerlas tal como viene pasando desde enero del presente año tal que encabeza los rankings comunales en esta nueva ola de la pandemia esta situación no cambió este miércoles 16 de febrero cuando tal que presentó 715 casos activos quedando curicó en segundo lugar con 370 y linares con 275 en cuanto a casos activos la situación es muy preocupante por cuanto tal que presentó 2.551 seguido por curicó en 1.302 y linares con 847 eso es más o menos lo que lo que tiene como como un poco nos viene a decir lo que significa esta palabra que se suma a tantas palabras técnicas que ha tenido esta pandemia en este caso que es hoy la denominada meseta así nos podemos convertir con altas y bajas podemos llegar a su propia meseta en esta ola de pandemia mira muchas noticias importantes a esta hora de la mañana que me dice señor director ok perfecto me parece vamos a ahora vamos a detallar ahora un poco de esta noticia que tiene que ver con la intendencia la ex intendencia ese edificio que ustedes están viendo ahí en pantalla que fue bueno ya estaba tantos años que llevaba y fue perjudicado por este terremoto y por lo tanto el MOP nos entrega este balance una restauración y puesta de valor del edificio de la intendencia del Mable y que irá pasar después cuando se entreguen que irá a ocupar estas dependencias a ver si aquí en la nota nos cuenta un poco como van estos avances cómo se valoriza este avance que ha tenido la restauración del ex edificio de la intendencia alrededor de 100 personas trabajan hoy en el proyecto de restauración y puesta en valor del edificio de la intendencia regional del Mable edificio de estilo neoclásico ubicado frente a la plaza de armas de la capital regional y que fue construido entre 1906 y 1916 en ocasión de la conmemoración de los 100 años de la independencia de Chile la seremis subrogante de obras públicas y director regional de arquitectura del MOP Edwin Castillo explicó que esta iniciativa es mandatada por el gobierno regional del Mable por un monto que supera los 5.992 millones que forma parte de la reconstrucción de la infraestructura dañada por el mega terremoto en el 2010 en la actualidad se trabaja en el reforzamiento estructural del inmueble en tareas de arqueología para identificar piezas de valor y la restauración de elementos como son puertas ventanas originales registrando un avance físico del 15% así lo señaló esta autoridad también dentro de las tareas del MOP esta es una obra muy especial pues nos permitirá recuperar un edificio ícono del centro cívico de la ciudad de Talca y además nos aporta la generación de mano de obra local y regional en tiempos de pandemia cuando necesitamos dar dinamismo a la actividad económica así lo agregó el serenicio arrogante Castillo el plazo de ejecución de las obras en este está considerado monumento histórico es de 24 meses por lo que se proyecta su término para el primer semestre del 2023 la dirección de arquitectura del MOP ha desarrollado una importante cartera de obras patrimoniales como son la restauración de las parroquias Niño Jesús de Villalegre San Ambrosio Chanco Sagrado Corazón de Guayeco en Curepto y la capilla Nuestra Señora del Carmen de Batuco en la comuna de Pencaue todas estas obras se suman a la restauración a la dirección de arquitectura del MOP donde se han desarrollado una importante cartera de obras patrimoniales y entre estas también está la restauración de este ex edificio que antes pertenecía a la intendencia oye hermosísimo me encanta ver ese edificio que antes estaba ahí la intendencia ahora al lado bien pegadito está no sé si aún sigue correo de Chile no y el servicio de impuestos internos también también exactamente me encantan porque como que viajar me da la impresión cuando entré ahí es como ponerte un vestido antiguo y pasar allá así de lindo es bueno esperemos que después se dé a conocer qué va a suceder con con estos monumentos históricos estas restauraciones a quién se les va a dar el la a quiénes lo van a habitar me imagino que van a ser nuevas oficinas de quizás de algún de alguna seremia direcciones qué sé yo porque no creo que se venga la intendencia para acá por si ellos ya tienen su edificio nuevo bueno vamos a esperar información después de lo que va a pasar cuando una vez sea entregado este lindo y arquitectónico edificio bien 11 con 56 minutos no tomamos más contacto con los chiquillos lo perdimos ya los perdimos ok los vamos a tener mañana y les vamos a contar con mucho más detalle oye chiquillos les quiero contar también que ayer tuve una noticia estamos hablando de la pandemia estamos hablando de la vacunación sí ya mira voy a seguir con eso pero fíjate que yo al inicio hablé de una noticia que envié ayer que habla del líder de antivacunas está arribita de la de lo que es la ¿cómo se llama? la campaña de reciclaje mira si bien es cierto hay todavía exigen muchas pero muchas personas que no se quieren vacunar que tienen en sus mentes metido ahí algún bichito que nos los deja razonar que nos los deja pensar que los hace ser de forma egoísta y es ahí donde nosotros queremos llegar porque lo que les voy a contar ahora sucedió en otro país pero también sabemos que aquí también existe el líder antivacunas y donde también estos líderes antivacunas se han tenido que tragar sus palabras y todo porque han perdido muchas personas y en efecto por ejemplo cooperativa.cl nos cuenta lo siguiente se dio cuenta Pascal Evacco un líder de antivacunas italianos se arrepintió de su negacionismo del medio de la pandemia COVID tras la muerte de un seguidor dice vi morir de COVID a un joven de tan solo 29 años tenía en su celular los videos mis todas mis manifestaciones de los no vacunados la familia me dijo que era fanático mío explicó así Paco al diario Correa de la acera no me lo dijeron en enfadado al contrario en esto me dolió aún más siento que esa muerte fue por mi culpa cuando vi en realidad vi la realidad con mis propios ojos me di cuenta de que estaba equivocado así lo agregó Paco que es un médico pero a raíz de su anterior posición fue suspendido durante 6 meses claro o sea un médico que está hablando de esto obviamente que es como contraproducente y habla mal de esta persona que es para salvar vidas cierto hemos sido grandes cobardes todos los antivacunas creo que los que subimos esos escenarios tenemos algunos muertos en la conciencia íbamos a la plaza y cuando hablábamos sabíamos que la gente quería escuchar cosas fuertes éramos realmente grandes bastardos no me escondo esa es la verdad así lo reconoció este médico italiano donde está totalmente arrepentido lleva en una mochila muchas muertes y una de ellas de este joven que se dio cuenta porque su familia se lo comentó de que era un fanático que seguía todo lo que él decía se reunía con un gran grupo de personas donde hablaban de no vacunarse y todo eso pero la verdad que sus palabras son bastante fuertes al decir que hemos sido grandes cobardes todos los antivacunas creo que los que subimos subimos esos escenarios tenemos algunas muertes en la conciencia y él dice que más que de informar desinformar mejor dicho él le duele mucho las palabras porque fue un joven que era fanático de él y que siguió todos sus consejos por el hecho de ser un líder antivacunas y más encima de profesión médico así que es lamentable esas noticias poder darlas a conocer y esperemos que esto nos sirva de lección para cada una de esas personas que son antivacunas o que son líderes piensen bien lo que están haciendo no lleven en su conciencia muertes casi ocasionadas por ustedes mismos así es bueno terminamos con con esta noticia que nos sirve también para reflexionar en cuanto al actuar de muchas personas y sobre todo cuando estamos en pandemia y estamos solamente pidiendo que se vayan a vacunar que sigan su esquema que nos cuidemos entre todos que no seamos egoístas eso nada más vaya acuda hasta su centro de vacunación y póngase las vacunas que corresponden porque va a estar aportando por una calidad de vida por años más de disfrutar con su familia con todo su entorno con todas las personas que usted más quiera así nos despedimos para encontrarnos mañana viernes uy se me pasó rápido la semana así pero rapidísimo viernes mañana viernes 18 vamos a estar acá a partir de las 10 de la mañana junto a la Fran haciendo más positivo este matinal suyo y de la región del Mable chau chau cuídese que esté muy bien son cosas que no me esperaba sentí que yo te gustaba tú tienes la fórmula y la actividad dame una vueltica y empieza a bailar no me gustas tanto que si tú te vas chau 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 Gracias por ver el video.